¿En nuevo hago lo mismo o no? ¡YA! ¡Abran paso! ¡Ahí llevo y voy! ¡No! Otra barrera ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¿Dónde se fue? ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ahí está! ¡Estamos por arriba! ¡Ahí va! ¡Abran paso! ¡Jajaja! ¡Quince de julio, cuatro y media de la tarde, día de la final del mundial! Y miren la cantidad! ¿La protección señas de los milagros? ¡Señor de los milagros! ¡Señor de los milagros! ¡Y miren lo que era! el problema no es que seamos tardones sino que hoy día, hoy día se nos ocurrió hacer por mi último día en la ciudad hacer una comida peruana y también se le ocurrió hacer el arroz con leche el mismo día y también se le ocurrió hacer el amigo que ocurrió hacer comida de kirkistán así que hemos comido hemos comido todo el día no sé ya lo perdimos este es si este es no bueno este vídeo estamos acompañados de francesca Hola Daniel ¿Cómo sabe chico? Subió, subió Se acabó de tapar con Daniel Hola Esa la ventaja es el flaco No entra en cualquier lado Si es hi-ken Está que supo el tren Está hecha pasión por eso como 35 mil Son recios los trenes de acá Son rusos Ve los trenes Sube Hay espacio Pa dos No Una de las experiencias más extremas de mi vida Recuerdo que Brasil fue muy parecido a este El metro también estaba reventando gente Casi igual Ojalá que llueva un poquito Porque la verdad con ese sol no voy a aguantar tanto tiempo ¿No? ¿No lluvia? Miel Miel Pequeño problemita Pequeño problemita con el FanFest de Moscú Es que se le ocurrieron hacerlo en un lugar Alejado de la civilización Eso quiere decir Muy lejos Muy lejos de todo, ni siquiera del metro En el metro hemos caminado, ya voy caminando 20 minutos corriendo para agarrar sitio En la fila porque Con toda la esperanza que vamos a entrar La gente está corriendo Ni siquiera veo un símbolo de FanFest Cerca de aquí Ojalá que entremos No se le ocurrieron No se le ocurrieron En San Petersburgo ¿Está? ¿Está cerrado? 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 Probablemente se abrirán tarde ¿Están cerrado? ¡Vozos! 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 Abra el paso Vamos Checa Corre, puja Fuchi Muévanse, muévanse Que quiero ver el partido Muévanse caramba Muévanse Ahí llego Corre, corre Se me sale, se me sale la recoleche Abrieron la entrada Y la gente se ha venido corriendo porque estaba cerrada la entrada Estamos a punto de tomar un taxi Pero todos están corriendo de la entrada para ver si se puede entrar Yo creo que no, pero ya Es el último intento que hacíamos para ver el partido Entonces ¿No sirvió? ¿Viste cuando habría la gente? Puta madre Ya, es que me sale, irías a robar creo No, ¿hago lo mismo o no? ¡Dios! ¡Abra el paso! ¡Ahí llego y no! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso! Nooo Otra barrera Estamos de barrera en barrera Dos 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 callos en batalla Daniel y Ken se quedaron lamentablemente Los perdimos pero Vamos a ver ¡Razón polio! ¡Razón polio! Pero se puede, se puede En honor a ellos En honor a este video Daniel y Ken Pensaba que se habían perdido Este video en honor a Daniel y Ken ¡Razón polio! Ok, suceso, 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 con mucho drama, pero suceso al final. Con mucho sudor. Say hi ahora. Hi. ¿Esa gente les trae strip de pollo de Kentucky? Aquí me puse. Arrochados. Y su papita de Kentucky. Los han dejado aquí. 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 Se pasan de... Escúcheme. Nosotros estábamos a punto, a punto de irnos a la casa porque ya no había cómo pasar. Porque había hasta todas las policías antimotines en la reja cerrando el paso de la entrada. Y qué pasa, que estamos tomando el taxi. El taxi llega, pero el taxi como que tiene que irse a la dirección opuesta, dio la vuelta para agarrarnos por el otro lado. Nosotros cruzan la pista. Si ya me están dando cuenta. Y... Y en ese momento que el taxi da la vuelta, en ese mismo minuto, abren la reja y todos comienzan a correr en avalancha. En avalancha humana. Entonces ahí decidimos en dos segundos, vamos o no vamos. Dijimos vamos. Y pasó todo lo que acaban de ver. Todos los gritos fueron de euforia. Porque vamos a ver la final del fanfest. Pero eso no como queríamos. Como salió el plan de la mañana, era todo planeado, era llegar acá y ver el partido. Salió como quisimos el día de hoy. Arroz con leche, pollo saltado, comida de Kirikistán y fanfest. Y felizmente esperemos que haya una bonita velada el día de hoy. 2 segundos Francia. Todavía queda medio tiempo. Pero hasta ahorita lo más emocionante es ver a la gente correr cuando viene la lluvia. Adrenalina pura. Desde el siguiente cuando la gente te empuja. Y esto comienza a machucarse y aplastarse. Porque parece que... Miren el cielo eh. Yo creo que va a llover. Estaba lloviendo un rato. La gente comenzó a correr. Ahora paró. Pero dicen que estamos en Moscú. En Moscú es... Es así. Se acabó el mundial. Oficialmente se acabó el mundial. Campeonó Francia. No, 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 no. No, 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 no Se acabó el Mundial Muchas gracias Ahí está Welcome to Russia Russia Es pasiva Salud Estroganaz Mors Mors No, Russia Moscow Es so good Russia Amazing Russia Saca la voz femenina La voz femenina ahora Ahora si es femenina ¿Es realmente en el P.U. que vendrán House, cars Para venir aquí? Si, todo Todo, todo Créditos Ganó Francia, pero Francesca da la sensación de FanFest Miren ah Se pelean por Francesca Se pelean por Francesca Se pelean por Francesca Se pelean por Francesca 10 rublos Se cobró 10 rublos Francesca Ten rublos Por foto Ten rublos Vamos a hacer este negocio con Francesca Hemos gastado mucha en cerveza Vamos a hacer este negocio con Francesca Vamos a hacer este negocio con Francesca Ahí está Ahí va Otro, otro, otro Pinchur Pinchur Ten rublos Ten rublos Ten rublos No se molesto No se molesto Ay También Todos Hey Pinchur, Pinchur y Francesca Pinchur y Francesca Ten rublos Solo queríamos una foto Y ya miren, miren Ya no sabemos que hacer Vamos, vamos corriendo ya Ok, son las 11 de la noche y seguimos tomando fotos 1 de la mañana 1 de la mañana y seguimos tomando fotos 1 de la mañana ¡Espasiva! ¡Espasiva Rusia! ¡Espasiva Ruski! ¡Espasiva Rusia! ¡Espasiva Rusia! ¡Espasiva Rusia! ¡Espasiva! ¡Espasiva eh! ¡Espasiva! ¡Espasiva! Muy loco eh Pensé cerrar el capítulo de aquí El episodio de hoy Pero La gente Hasta que llueve provincialmente afuera La gente está que se refugie en cualquier lado Ahora estamos en la tienda oficial de la FIFA Y es terrible Terrible locura Me están que cierren la puerta allá Allí hay un... Literalmente estamos atrapados Literalmente estamos atrapados La lluvia torrencial afuera Torrencialmente la lluvia afuera Todo ha sido demasiado fuerte Por la lluvia La histeria colectiva Por encontrar refugio Fue Una manada de personas corriendo Para encontrar Una sombrilla O algo para cubrirse Impresionante Y ahora digamos Iba a haber fiesta pero Yo no creo eh Así que estoy buscando Todos hemos perdido ¡No serán hasta la gente! ¡Ayuda! ¡Qué olas la gente! ¡Pero! ¡Nos lees, 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 lees! ¡Nos lees, lees, lees! ¡Nos lees, lees! ¡Nos lees, lees, lees! ¡Nos lees, lees! ¡Nos lees! ¡Nos lees, lees, lees! ¡Suscríbete!